Música Era como un capucho de rosas, enciendos encarnados, que cosa maravillosa. Música Aquella novia del ayer, que por cosas del destino, se fue por otro camino, sin dejarme de querer. Música Era como un capucho de rosas, enciendos encarnados. Música Era como un capucho de rosas. Eras como un capullo de rosa Eras como un capullo de rosa Eras como un capullo de rosa Eras como un capullo de rosa